Bueno, ayer estuvimos en el TCR, o en el antiguo TCR Espacio Territorial de Capacitación y Recorporación, hoy en Villapaz. Porque esto son muestras de que el proceso de paz sigue avanzando, que el gobierno nacional y el gobierno departamental le siguen apostando a este proceso y que esta es la guía para que los demás grupos a margen del OLAI también tomen la decisión de desmovilizarse y reincorporarse en la vida civil. Desde que comenzó este periodo, en 2020, hemos venido trabajando desde la mesa intersectorial con varios organismos que coinciden en el tema de reincorporación y en el tema del proceso de paz. De esta manera, de una manera articulada, desde la administración departamental, en cabeza del doctor José Facundo Castillo, seguimos avanzando en la articulación con cada una de las entidades. Es por eso que la ARN, quien es la que tiene a cargo todo el proceso de la recuperación y normalización, nos ha venido pidiendo el apoyo y el acompañamiento para que cada acción y cada proyecto que traigan hacia este territorio sea en beneficio de todo y sobre todo en la verdadera construcción de un Arauca, un territorio de paz. Gobernación de Arauca. Construyendo futuro.